Hola a todos espero que estén bien y listos para este nuevo vídeo sobre los 20 verbos los más usados en francés. He elegido una lista de 20 verbos super usados, los más comunes, y hice la conjugación al presente con una frase para meterle el verbo en contexto. Entonces vamos a ver eso. Antes de empezar me gusta un like si te gusta el vídeo puedes dejarme un comentario y no olvides suscribirte para no perderte todos los vídeos que yo publico cada semana. Entonces de los 20 verbos el primero es el verbo ETR. El verbo ETR que es el verbo SER o ESTAR en español ETR. El segundo y más importante es el verbo HAVOAR. En español tienen dos verbos nosotros solamente uno, tener o haber. Los dos verbos los más importantes para nosotros ustedes tienen dos traducciones. ETR, SER, ESTAR, HAVOAR, TENER, HABER. Después sigue el verbo MANGER. Muy importante comer. MANGER. DIR, el verbo DIR. POUVOAR. Poder en francés se dice POUVOIR. 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 ALLEZ. IR en francés se dice ALLEZ. ALLEZ. Acuérdate, los verbos que se terminan en ER, la mayoría son del primer grupo. Este no, pero los otros que están en ER son del primer grupo. No suena la ER al fin. No vayas a decir ALER. No, se dice ALLEZ. SAVOAR. SAVOAR. CRUAR. CRUAR. Este puede ser un poquito complicado con el tema de la ER. CRUAR. 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 Así, CRUAR. VOULOIR. QUERER en francés, VOULOIR. VOULOIR. Sigue. AIMER. AIMER, que literalmente si es gustar o amar, en francés tenemos AIMER. VENIR. Este es lo mismo que en español, aunque la pronunciación es diferente. VENIR en español, VENIR en francés. CRUAR. 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 También este es del mismo estilo que CRUAR. Un verbo que tiene doble ERRE. CRUAR. 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 DEVOIR. DEVOIR. DEVOIR también es un nombre, la tarea. Pero aquí tenemos, estamos con el verbo DEVOIR. DEVER, DEVOIR. POUVOIR. POUVOIR. METRE. METRE. PONER, COLOCAR, METRE. ENCONTRAR, en francés, se dice TRUVER. TRUVER. Acuérdate, no decir la ERRE al fin. No dice TRUVER o TRUVER. No, se dice TRUVER. TRUVER. PASSE. PASAR. PASSE. DAR. DONER. DONER. Y el último, HABLAR, PARLER. Aquí, entonces, es la lista de estos 20 verbos súper utilizados, los más utilizados, los más comunes. Entonces, vamos a ver en presente la conjugación así sencilla con la buena pronunciación y una frase en contexto para que sepas cómo se usan. Empecemos con ETER. El verbo ETER. Entonces, yo soy, yo soy. Yo soy. TU ERES. TU ERES. TU ERES. TU ERES. IL EST. EL EST. ONNÉ. El ON también hace parte del idioma francés. IL que es EL. ELLA que es EL. O sea, IL es el EL para ustedes. EL de nosotros es el EL de ustedes. Y el ON, muchas veces se puede relacionar con el NÚ, el NOSOTROS. Porque el ON es incluir un grupo. Por ejemplo, UN va en vacances, NOS vamos de vacaciones. Entonces, EL SON. C'est el programa. Entonces, yo no he puesto la traducción al español porque tú sabes cómo se construye en tu idioma. Entonces, la idea es que nos concentramos en el francés con la pronunciación y vamos a ver la frase. Yo lo repito. El verbo ETR, súper importante. JE SUIS. TU ERES. IL EST. EL EST. ONNÉ. También la liaison. ONNÉ. NÚS SOMM. VOUZET. IL SON. EL SON. VOUZET. Depende de donde vienes. En el español de España, ustedes van a utilizar el vosotros. En los países latinoamericanos, no tanto. Usted pasan directamente a LUSTES. Bueno, en francés lo usamos. Entonces, lo he puesto porque sí se usa. Entonces, en una frase. CON ESTOY. ESTOY frente a tu casa o ESTOY al frente de tu casa. En francés se dice JE SUIS DEVAN TA MESON. JE SUIS DEVAN TA MESON. NOSOTROS NO DIFERENCIAMOS ENTRE ESTAR Y SER. Entonces, ESTOY porque hablamos de un lugar. NOSOTROS ES EL MISMO. JE SUIS. YO MISMA. MI PERSONA ESTÁ AQUÍ AL frente de tu casa. JE SUIS DEVAN TA MESON. SEGUIMOS CON EL VERBO AVOIR. AVOIR. SEGUNDO VERBO SUPER IMPORTANTE. TENERLO AVER. AVOIR. EN FRANCES, ¿Cómo se confuga? YO TENGO. JE. 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 LA ELE AIDA EN EL SONIDO E. JE. TU TIENES. TU TIENES I. TU A. TU A. TU A. LA ESSE NO SE DICE AL FIN. TU A. IL A. EL A. TU TIENES ILS ON. ON A. EL TIENES IA TIENES. NOUS AVONS. NOUS AVONS. NOSOTROS TENEMOS. VOUS AVÉS. VOSOTROS TENES ILS ON. ELLS ON. AÍA SEEMOS A LIESON CON LA ESSE DE ILS. PORQUE IL SE TENEMES CON NUNA ESSE. LA TERCERA PERSONA DEL PLURAL. ET ON EMPEÇA CON NUNA VOCAL. YO RÉPITO. JE. TU A. IL A. ELLA. ON A. NOUS AVONS. VOUS AVÉS. ILS ON. ELLS ON. Y EN UNA FRANCES, ENTONCE SERIA. TENGO GANAZ DE COMER UNA MANZANA. J'AI ENVIE DE MANGER UNE HOMME. JE. JE. YO TENGO. J'AI ENVIE, GANAZ, J'AI ENVIE DE MANGER UNE POMME. TENGO GANAZ DE COMER UNA MANZANA. ASSIDES SENCILLO. Y SEGUIMOS CON EL TASSE AR VERBO FER. ASSER EN FRANCES SE DISSER FER. FER. TONSEZ. JE FÉ. YO AGO. JE FÉ. TU FÉ. IL FÉ. ELLE FÉ. ON FÉ. 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 LAS DOS PRIMERAS PERSONAS SE ESCRIBEN CON UNA. ESÉ. LA TERCERA CON UNA TÉ. LA PRONONCIATION QUEDA IGUAL. SURE L'ARTHOGRAPHIA CAMBIAN. JE FÉ. TU FÉ. IL FÉ. ELLE FÉ. ON FÉ. NU FÉSON. NU FÉSON. AIS. RARO. PORQUE ESTÁ ESCRITO A I FÉSONS. NORMALMENTE, SI YO LO LEO COMO SE ESCRIBE, YO DEBERÍA DECIR NU FÉSON. NU FÉSON. PERO EL IDIOMA FRANÇÈS ES ASSÍ. Y NO DECIMOS NU FÉSON, SINO DECIMOS NU FÉSON. NO SE PORQUE SE PRONUNCIA UNA E ENVÉS DE LA E. MI MARI NO PORTE MA DE QUE ES MÁS LINDO, MÁS FACILE DE PRONUNCIAR. PERO ES ASSÍ. NU FÉSON. PERO ES MÁS FÉSON, VOU FÉTES, VOU FÉTES, IL FONT, EL FONT. LA ESSÉ NO SUENA, ELLOS HACEN, ELLOS HACEN. YO RÉPITO. JE FÉ, TU FÉ, IL FÉ, ELL FÉ, ON FÉ. NU FÉSON, VOU FÉTES, IL FONT, ELL FONT. Y EN UNA FRASÉ, SERIA, ELL ASSE UNA TORTA DELICIOSA. ELL FÉ, UN GATO DELICIOSA, ELLAS HACEN UNA TORTA DELICIOSA. IL FÉ, UN GATO DELICIOSA, UN GATO PORQUE ES QUE UNA TORTA EN FRANZÉS LO DECIMOS AL MASCULINO, UN GATO. AHI CON EL VERBO FER. ET SEGUIMOS CON EL VERBO MANGER. MANGER. COMER. YO COMO, JE MANGE. TU COMES, TU MANGES. ELL COMES, YA COMES. IL MANGES, ELL MANGES, ON MANGES. NU MANGES, VOU MANGES, IL MANGES, ELL MANGES. LA TERCERA LA PERSONAL DE DE PORAL. ENTONCES, ASI ES ENCIO. YO COMO, JE MANGE. TU MANGES, IL MANGES, ELL MANGES, ON MANGES, MANGES. ASI, MANGES. NU MANGES, NU MANGES, NU MANGES. AHI SE ESCRIBE, NO SE SI TE DISSE CUENTA, PERO NU MANGES, CON UNA E. GUARDAMOS LA E, Y AGREGAMOS ONS. ES UNA FORMA, UN POQUITO PARTICULAR DE ESCRIBIR EN FRANCES. PERO SE ESCRIBE ASI, NU MANGES, VOU MANGES, IL MANGES, ELL MANGES. SE ESCRIBE DIFFEREMENTE, PERO SE PRONOCIÉ IGUAL DE LAS TRECE PRIMERAS PERSONAS. I EN UNA FRASÉ SERIA, COMO UNA ENSALADA CON TOMATES. JE MANGE UNE SALADE DE TOMATES. JE MANGE UNE SALADE DE TOMATES. Y AHI SEGUIMOS CON EL VERBO DIR, DIR, ASI CON LA R, LA GARGANTE ASI, DIR, DIR, DECIR. YO DIGO, JE DIS, LA ESE NO SUENA. TU DISES, TU DIS. EL DISSE, YA DISSE, IL DIT, EL DIT, ON DIT. ES UNA TÉ, PERO IGUAL QUE LA ESE DE LAS DOS PRIMERAS PERSONAS, NO SUENA. NOU DISON, VOUS DITES, IL DIS, ELLE DISE. YO RÉPITO. JE DIS, TU DISES, TU DIS, ELLE DISSE, IL DIT, ELLE DIT, ON DIT. NOU DISON, VOUS DITES, IL DISE, ELLE DISE. COMO SI TERMINABA CON UNA SETA, ELLE DISE. ASI ES SENSION. Y EN UNA FRASÉ, TE DIGO ESO MAÑANA. JE TE DISSA DEMAN. JE TE DISSA DEMAN. JE TE DIS, NORMALMENTE, BUENO. JE DISSA DEMAN, YO DIGO ESO MAÑANA, JE DISSA DEMAN. PERO YO TE DIGO, ENTONCES, JE TE DIS. JE TE DISSA DEMAN, MAÑANA, DEMAN. JE TE DISSA DEMAN. Y SEGUIMOS CON EL VERBO PODER, PU-VOIR, 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 PU-VOIR. YO PUEDO, JE PEU, LA X NO SUENA. LA MAYORÍA DE LOS VERBOS, AQUI QUE VAMOS A VER, LA TERMINACIÓN NO SUENA. YO PUEDO, JE PEU, TU PUEDES, TU PEU, ASSIS PEU, PEU, EL PUEDE, YA PUEDE, IL PEU, EL PEU, EL PEU, ON PEU, NOU POUVON, VOUS POUVÉ, IL PEUV, ELLE PEUV, ASSIS TERMINANT QUE VOUS L'AVEZ, VOUS L'AVEZ, VOUS L'AVEZ, VOUS. JE PEU, TU PEU, IL PEU, ELLE PEU, ON PEU, NOU POUVON, VOUS POUVÉ, IL PEUV, ELLE PEUV. Y EN UNA FRASÉ, QUI SES ASSIS BISTO PORQUE CÉ UN ERROR, ME POES PASAR LA SAL, TU PEU ME PASAR LE SAL, TU PEU ME PASAR LE SAL, ME POES PASAR A MI LA SAL, TU PEU ME PASAR LE SAL. TU PEU, TU PEU, TU PEU, SEGUIMOS, ELLE VERBO, VOIR, VER, VOIR, 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 VOIR. YO BEU, JE VOIS, TU VOIS, TU VOIS, IL VOIS, ELLE VOIS, ON VOIS, 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 VOIS. Nous VOYON, NO VOYON, VOYON, VOYON. COMO SI ABIA UNA A, VOIS, YO VOYON, VOYON. VOUS VOYEZ, VOYEZ. IL VOIS, ELLE VOIS. YO REPITO. YO VOIS, JE VOIS, TU VOIS, IL VOIS, ELLE VOIS, ON VOIS. Nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit Quasi siempre suena igual ¿Es algo desde tu casa? Tu vois quelque chose depuis ta maison Tu vois, tu vois, quelque chose, es algo, quelque chose Depuis, desde, ta maison Y seguimos, le verbe aller, el verbo ir, aller, aller Yo voy, je vais, vais, tu vas, tu vas, tu vas, il va, elle va, elle va, on va Nous allons, ahí se construye différemment C'est comme totalmente, c'est acerca del verbo infinitivo Aller, nous allons, la gola liaison, commencie bien la ceta Nous allons, vous allez, vous allez Ils vont, elles vont Je vais, tu vas, il va, elle va, on va Nous allons, vous allez, ils vont Si un professeur te dice, no, la liaison no es obligatoria Pues, si es obligatoria Es que, quizás, él no la sabe, pero si es obligatoria Tu no puedes decir, nous allons No, la gente, hasta, es un error que podríamos Te podría parecer muy chiquita Pero, nous allons La gente te va mirar Quizás no te van entender Estamos muy acostumbrados A ce que haya esta liaison Nous allons, vous allez Entonces, hay que hacerla realmente Y en una frase Vas a la fiesta donde reno Tu vas a la fiesta chez reno Tu vas, tu vas A la fiesta, la fiesta Che reno Che es, a donde alguien Che reno Reno es un nombre francés Y olvide la minuscule en la version espagnole Tu vas a la fiesta chez reno Tu vas a la fiesta donde reno Vas a la fiesta donde reno Y seguimos El verbo savoir Saber, savoir Yo sé, je sais Viste como este parecido Yo sé, je sais Solamente cambia el sureto Je sais, tu sabes, tu sais Ahí es el español que cambia Porque en francés se sigue lo mismo Je sais, tu sais Il sait, elle sait On sait Nous savons Vous savez Ils savent Elles savent Elles savent Ya te diste cuenta Pero la prononciation De la tercera version del plural Se termina Quasi siempre así E, N, T Sav Normalmente Podríamos decir Savant Pero no Es la manera de conjugar Este tipo de verbo en francés No suenan La N Ni la T Entonces Il sabe Elle sabe Entonces Seguimos Con la frase Pardon ¿Usted sabe Que hora es? Vous savez Que l'heure Il est Si tu preguntas Again en la calle Excusez-moi Vous savez Que l'heure Il est? Disculpame ¿Usted sabe Que hora es? Vous savez Savoir l'heure Savoir l'heure Vous savez Quelle heure il est? Y seguimos Con el verbo Creer En francés Croire Ahí es difficile Croire Croire Pero la prononciation Del verbo La convocation No es tan complicada Yo creo Je crois Crois Je crois Tu crees Tu crois Ils crees Ils crees On crees Nous croyons Nous croyons Vous croyez Vous croyez Ils croient Elle croient Yo répito Je crois Tu crois Il croit Elle croit Nous croyons Vous croyez Il croit En una frase sería Creo que deberías ir a Berlón Je crois En francés siempre usamos su sujeto Je crois que tu devrais aller le voir Je crois, yo creo Que tu devrais, que deberías Aller le voir Ir a Berlón Je crois que tu devrais aller le voir Seguimos con el verbo Vouloir Vouloir, querer, vouloir Yo quiero, je veux Tu quieres, tu veux El quiere y a quiere Il veut, elle veut On veut Desde el comienzo, casi siempre Las tres primeras personas Se convocan igual Je veux, tu veux, il veut, elle veut On veut, on veut Nous voulons Nous voulons Vous voulez Il veut, elle veut Elles veulent Yo repito Je veux, tu veux Il veut, elle veut On veut Nous voulons Nous voulons Vous voulez Ils veulent Elles veulent Y en una frase Seria Quieres venir Venir avec moi ce soir Tu veux Tu quieres Tu veux Venir avec moi Venir conmigo Ce soir Esta noche Tu veux venir avec moi ce soir Seguimos con Aimer Gostar amar Aimer J'aime Me gusta Yo amo J'aime Tu aimes Il aime Elle aime On aime La liaison Porque aimer Empeça con una vocale On aime Nous aimons Vous Z aimez Ils aiment Elles aiment Así con esta liaison J'aime Tu aimes Il aime Elle aime On aime Nous aimons Vous aimez Ils aiment Elles aiment Y en una frase Seria Me gusta Caminar Al lado del mar Los fines de semana J'aime Marcher Au bord De la mer Le week-end J'aime marcher Au bord De la mer Le week-end J'aime marcher Me gusta caminar Au bord de la mer Al lado del mar Le week-end Los fines de semana Le week-end Es una palabra En inglés Pero que siempre Usamos en francés Seguimos Facil Venir 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 Yo vengo Je viens Je viens Tu vienes Tu viens Elle viene Ella viene Il vient Elle vient On vient Nous venons Vous venez Ils viennent Con la doble ene Hay tres ene ene Esta palabra Ils viennent Elle vient Se escribe raro C'est pour nous ça facile Ils viennent Viennent Si con la V V Yo repito Yo vengo Je viens Tu vienes Tu viens Il vient Elle vient On vient Nous venons Vous venez Ils viennent Elles viennent A la casa Esta noche Una pregunta Ellos vienen A la casa Esta noche Ils viennent A la maison Ce soir Ils viennent A la maison Ce soir Hay un error En la A Así c'est A con Un acento Ils viennent Ils viennent A la maison Ce soir Ellos viennent A la casa Esta noche Ils viennent A la maison Ce soir Así Utilizando Lo que acabamos De ver De esta conjugation Del verbo Venir Al presente Ils viennent A la maison Ce soir Et seguimos Con el verbo Prendre Un verbo Super importante La conjugation Pues La pronunciation Puede ser Un poquito Complicada Prendre Prendre Porque la R Intervine Después De una consonante Entonces Prendre Prendre Tomar Yo tomo Je prends Tu tomas Tu prends El toma Ya toma Il prend Elle prend On prend Nosotros tomamos Nous Crenons Nous prenons Así que un nom On Al fin Vous Prenez Vous prenez Ils Prennent Elles Prennent Tres n En este verbo A este momento De la conjugation Yo repito Yo tomo Je prends Tu tomas Tu prends Il prend Elle prend On prend Nous prenons Vous prenez Ils prennent Elles prennent Et en una frase Je prends L'avion Je prends L'avion Je prends L'avion Ce soir Pour aller A Paris Je prends L'avion Ce soir Pour aller A Paris Seguimos Ils 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 doivent Ils doivent Ils doivent Ils doivent Et en una frase C'est Nous devons Aller Chez 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 Grands Parents Ce soir Nous devons Aller Nous devons Aller Chez Nos Grands Parents Ce soir A Quartate La liaison Et c'est Devons Et c'est Aller Vocal A Nous devons Aller Nous devons Aller Chez Nos Grands Parents Ce soir A Si De Sencillo A Mi Me Parece Facile Soi Seguro Que Con Esta Application A Ti Tambien Te Parece Facile Et Sinon Répite La Repite La 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 Preguntame Cositas Et Conteste Seguimos Mettre 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 Poner Colocar Mettre Yo Pongo Je Mets Tu Pones Tu Mets Il Mets Elle Mets On Mets Nous Mettons Nous Mettons Vous Mettez Ils Mettent Elle Mettent Yo Repite Yo Pongo Je Mets Je Tu Pones Tu Mets Elle Pone Il Mets Elle Mets On Mets Nous Mettons Vous Mettez Il Mette Elle Mette En Una Francaise Seria Pones La Mesa Tu Mets La Table Tu Mets La Table Tu Mets La Table En Contrary En Francaise C'est Trouver 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 Yo Encuentro Je Trouve Trouve Terminando Con La V Je Trouve Tu Trouve Il Trouve Elle Trouve On Trouve Nous Trouvons Vous Trouvez Il Trouve Elle Trouve 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 Tu Trouve Il Trouve Elle Trouve On Trouve Nous Trouvons Vous Trouvez Il Trouve Elle Trouve En Una Frase Seria Encontré tu perro a donde el vecino j'ai trouvé ton chien chez le voisin bueno ahí estamos en el paso compuesto sinon y marina vos cisteria en el presente je trouve ton chien ahí yo lo hice cuando el paso compuesto j'ai trouvé ton chien chez le voisin y encontrado, encontré tu perro en el vecino, j'ai trouvé ton chien chez le voisin pasar en francés se dice passer passer yo paso, yo paso tu pasas, tu pasas el pasa, ella pasa el pasa, il pasa on pasa nos pasons vous passez il pasa, el pasa si no había esta doble s por ejemplo en je pas se diría je pas porque una s entre dos vocales se vuelve a un sonido z hay que poner dos cc para que tengamos ese sonido yo repito yo repito yo paso, tu pases il pasa, el pasa, el pasa, on pasa nos pasamos y en una frase sería paso a verte yo paso, yo paso, yo paso te ver en test de volver il donne, él pone Yo repito. Yo doy, je donne. Tú das, tu donnes. Él da, ella da. Il donne, él donne, on donne. Nous donnons, vous donnez, il donne, elle donne. En una frase sería, te doy una clase de francés próxima semana si quieres. Parler. Hablar. Parler. La R notionale fine. Parler. Parler. Yo hablo. Je parle. Parle. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Parler. 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 Par Vous parlez, il parle, elle parle. Entonces, en una frase sería así. Nosotros hablamos inglés y francés. Nous parlons, nosotros hablamos, nous parlons anglais et francés. Nous parlons anglais et francés. Nous parlons anglais et francés. Félicitations. Y ya terminamos con la conjugación de estos veinte verbos. Fueron una lista de veinte verbos super importantes. Una base del francés que tu tienes que conocer. Te aconsejo también repetir el video. Si lo puedes hacer, por ejemplo, no sé, tres, cuatro veces durante tres, cuatro días, te va a servir muchísimo porque repetirse las clases es la mejor manera de imprimirla, memorizar la pronunciación, memorizar la conjugación. Entonces, espero que este video te sirvió. Tú puedes visitar mi sitio internet francésconolive.com. Hay muchas clases, muchas cosas también accesibles en mi blog. Entonces, aprovechas. Puedes dejarme un comentario si te gustó el video. Siempre eso me gusta y me ayuda también a hacer conocer mis videos. Y suscríbete si no estás suscrito, para no perderte los próximos videos. Y merci beaucoup. Y hasta muy pronto. Bye bye. Ciao.